La líder de la Cámara Baja aún no revela cuándo mandará los artículos de juicio político contra el presidente al Senado, dejando que muchos especulen sobre cuándo comenzará el juicio. Serán los primeros en saber, estamos trabajando en ello, se limitó a decir Pelosi. Con el Senado en receso, el juicio probablemente tendría lugar después que Joe Biden puramente como presidente. Una condena impediría a Donald Trump aspirar de nuevo a la presidencia o ocupar cualquier otro cargo público. Pero Pelosi sí habló del plan de Biden para combatir la pandemia y mejorar la economía. Es completamente urgente, afirmó. Biden dio a conocer un plan que costaría 1.900 millones de millones de dólares. No tenemos tiempo que perder, debemos actuar sostuvo. El plan incluiría pagos directos de 1.400 dólares a los contribuyentes. Aumentaría a 15 dólares por hora el salario mínimo. Sí es necesario que nos ayuden con ese estímulo porque sí se necesita. Pero algunos republicanos ya critican el plan porque agregaría miles de millones de dólares a la ya histórica deuda del gobierno. Él sabe que el plan que presentó no pasará rápidamente y atrasará la ayuda, escribió el senador Marco Rubio. A pesar que los demócratas pronto contarán con la mayoría en el Senado, enfrentan retos porque tendrán una cámara alta dividida. De los 100 escaños, los demócratas tienen 50. No va a tener 60 votos en el Senado que es requerido para aprobar legislación. Y pudiera tener que llegar a recurrir a un proceso que se llama reconciliación presupuestaria, que solo requiere 51 votos que sí los demócratas tienen. Limitando así la cantidad de medidas que se incluirían en el paquete. En Washington, Claudio Seda, Univisión. Univisión.